Primer Libro de los Reyes, Capítulo 14 En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, Levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. Porque allá está el profeta Aías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano diez panes, y tortas, y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Aías. Y ya no podía ver a Aías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Magioba había dicho a Aías, He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Aías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo, Entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí que yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté del medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tus pies en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam sólo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Atirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Aías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de veintidós años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De cuarenta y un años era Roboam cuando comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de Helios, hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban, y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam, y todo lo que hizo, no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama Amonit.